Lo de Malverde, no entiendo. Cuando iba a la entrevista de Ángeles y ya todo estaba normal, de repente apareció Malverde. No estoy de acuerdo con que el coronel Luna te haya detenido, pero dispararle una pared enfrente de toda esa gente es muy imprudente. Me hervió la sangre y no hice nada que no hubieras querido hacerte un llenar de plomo a Malverde. Sobre todo, si insiste en quedarse con tu mujer. Porque tiene que haber un tiempo para los dos, Isabel. Ojalá te pudiera creer eso. Ahora me estoy muriendo, pero de ganas de tenerte. ¿Dónde está Rosa? ¿Qué hizo con ella? Rosa. Me tiene usted aquí detenido injustamente y me pregunta por Rosa. Con su familia, me imagino. Con su marido, en su casa. ¿Qué sé yo? ¿A mí qué me importa? ¿Eh? La muy desagradecida, igual que su patrona, desapareció. ¿Cuándo? ¿Por qué? Algo ha de haber pasado en su casa, Quiñones. ¿Algo como qué? ¿Eh? ¿Sí? Tuvimos un altercado por Altanera porque no quiso cumplir lo que le ordiné. No quiso trabajar y se fue. ¿Ya? ¿Yo qué sé? Y pensar en todo lo que hice por la mesa. ¿Cuándo fue la última vez que la vi? No sé. La última vez que la vi, hasta le regalé los vestidos de Azalea. Ya. ¿Me puedo ir? ¿O de qué me va a acusar? Mira nada más lo que estás diciendo, pues. ¿Cómo me vas a tener si te dejaron ahí como coladera? Lo mejor es que descanses, ¿eh? Sí. Tú también debes irte. Tienes que darle la cara a lo que no he hecho pueda haberle confiado a Vicente. Prométeme que te vas a cuidar y que vas a estar bien. Sin ti nunca. Pero voy a hacer el intento. Te lo prometo. La gente salió corriendo, estaba tirada en el piso, gritando, Quiñones maldiciendo. Ese tipo está loco. Pudo haber matado a alguien. Pues por suerte, ¿no? Después, el coronel Luna se llevó a Ruiz y a Quiñones. El coronel ya debe saber que la aparición de Malverde fue por nuestra culpa. Igual ahorita no quiero ir, Chuyín. No quiero que me estén interrogando. Y tú deberías decir la verdad. Mentir siempre no es buena opción. Coronel, quiero pedirle disculpas por todo lo que sucedió. Fue una terrible torpeza de mi parte. Le juro que es la verdad. Aunque la verdad a veces puede encomendar a algunos. Yo no me opongo la verdad, Ruiz. Pero no estoy de acuerdo ni con el caos, ni con la anarquía. Si a lo que usted se refiere es a las ideas revolucionarias, eso ya no hay quien lo detenga. No es una amenaza, es un hecho. La gente está ya llena de furia. Está cansada de tantas injusticias. Y eso es lo que usted defiende, Ruiz. Que la gente se rebele contra la autoridad y entremos en una guerra civil. Con todo respeto, coronel. El mundo va a seguir girando a pesar de usted. Yo lo único que pretendo con mis películas es tratar de detener el tiempo por un instante para que las personas de todo el mundo se puedan dar cuenta de lo que sucede en su país. Porque en el mío estas luchas sucedieron ya hace bastante. Algún día usted y yo, y todo esto, será historia. No importa lo que pase. No tengo ningún interés en lo que suceda. Yo seguiré informando. ¿Por qué tan aprensivo, Su Excelencia? Porque temo por la vida de la gente que vino conmigo, Padre Hilario. Es tan difícil de entender. No, yo creo que usted está preocupado porque no encuentra a la muchacha que trae. Eso es una barbarie, Padre Hilario. Balazos en medio de la plaza. Menos mal que nadie salió herido. Ese hombre pudo haber matado a alguien. Si hubiera matado a alguien, hubiera sido a la voluntad de Dios. O no, Su Excelencia. Tú no deberías esconderte. El obispo es solamente un hombre. Tú no estás obligada a estar con él ni con nadie. ¿Entonces sí vamos a estar juntos? Yo, yo no he dicho eso. Tú me enamoraste. Yo, yo no quise enamorarte, Kari. La pasamos bonita, pero fue hace mucho tiempo. Ya ni siquiera somos los mismos. Yo sí soy la misma y quiero estar contigo. Llévame contigo. Vámonos juntos. No, Kari, no. Lo siento, pero yo estoy enamorado de otra mujer. Fue un gran riesgo el extraer las balas. Pero el resultado es muy bueno. Quien hizo esto le devolvió la vida. Como si lo hubiera hecho yo mismo. Usted aparece y desaparece. Vive o muere y hace milagros. Y ahora hasta resucita. No contribuí a hacerme leyenda tan pronto, doctor. Esos tres balazos son como para que no le quedara una gota de sangre en el cuerpo. Pero bueno, no tiene que explicarme nada. Solo tiene que alimentarse bien, como le indiqué. Sí, no se preocupe. De haber atendido a mucha gente herida por lo que pasó en el tren. Pero le aseguro que ninguno fue a causa de los míos. Sepa eso y que no sería un santo. Pero esos tres balazos no traen consigo venganza. Cada día es un pedazo de mí que había perdido y que recuperé después de mucho haberlos buscado. Ese es el milagro. Yo sé que en el fondo usted sabe que no debería de estar aquí porque no he cometido ningún delito. Mi deber ha sido informar y eso es lo que seguiré haciendo. Nada más. Y eso solamente se lo cree usted, Ruid. Obviamente se encontró con Malverde. Y sabiendo que hasta hay recompensa por su cabeza, no dijo nada. Todo el tiempo me llevaron con la cabeza cubierta. No podría decirle aunque quisiera. ¿Y ahora me va a dejar aquí? ¿Como si fuera preso o un prisionero por algo que no debía haber hecho? No lo voy a meter preso, Ruid. ¡Coronel! ¡Coronel! Si alguien tiene que meter preso. Yo tuve la culpa. Yo guardé mal las películas. Me distraje viendo a la Angelita. Tú no tienes la culpa de nada, Chuyín. Ahora se van a ir los dos y sus películas quedan decomisadas. No, no puede ser. Entonces me quedo yo también aquí con ellas. No frieguen más y ya váyanse. No las voy a destruir, pero quiero verlas. Véngase mañana y las vemos juntos. Las quiero ver todas. Guardia, saquen a este hombre de aquí. Vamos, Chuyín. Bueno, vámonos. Vámonos, vámonos. Rápido, rápido, que esto ya se acabó. Ya es tarde. Deben estar cansadas. Usted disculpe el mal momento, López-Shan. Maestro. Minas, vámonos. Vámonos. Están disfrutando de la fiesta. Sí. Así es, pero me parece que es momento de retirarnos. Sí, don Vicente, muchas gracias. Ya nos vamos. Con permiso. Con permiso. No me digas así. Quería como saber cómo está su hijo o cómo está su mamá. No seas vil. No te vas, güera. Y entonces me tienes que decir cómo me tengo que comportar o qué es lo que te tengo que decir. Tú me importas mucho. A pesar de lo patán que te portas conmigo, tú también me importas mucho. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Eso es lo que no sé. Entonces hay que cambiar algo, ¿no? Sí. Sí. Algo va a cambiar. Qué bonita casa. Sí, gracias. Aquí vas a estar bien. Te vas a sentir bien aquí. Aquí en este patio yo crecí, peleaba con mi hermano, con mi hermana también, aunque no lo crean. Con todos. Sí. Y allá está el cuarto de mi papá. Todavía no movemos nada de ahí. Pero sí, creo que... Hola. Hola. Mucho gusto, Nacho. Mucho gusto. ¿Hay algo en lo que los pueda ayudar? No, gracias. Cualquier cosa se lo pido a Nibes. Ah. ¿Seguro? Muy seguro. Ella sabe más de esta casa que tú. Yo sé más. Bueno, voy a estar en mi habitación. Ahí duermo. Si necesitas algo, ahí voy a estar. Gracias. Se parece a ti, ¿no? Como cuando te conocí. No. Yo estaba más grande. A ver, vamos. Por acá está la cocina. ¿Cuántas cosas, su excelencia? ¿Un vinito? No, gracias, padre. Ah. Ah. La novicia tendría que estar por aquí. María de Magdala. Ese no es su nombre. Y usted lo sabe, padre. María de Magdala no dejó ningún rastro. Los evangelios apócrifos dicen que tuvo una hija con nuestro Señor Jesucristo. No blasfeme, padre Hilario. Yo mismo la bauticé como María Nazaret. Quiero que vaya a la casa de Secundino Aguilar y vea si él se la llevó. ¿Qué caso tiene, señor obispo? Si lo hizo, lo va a negar. Y si no lo hizo, pues, ¿pa' qué voy? Défile a Sancia, su excelencia. Duerma tranquilo. Sé que le daría más tranquilidad saber que la tiene cerca. Pero a veces las cosas se dan. Y otras veces no. Entonces, duerma tranquilo, su emitencia. Mañana será otro día. Muy bien. Entonces, ahí van de regreso, ¿verdad? Habíamos dicho que eran nueve de whisky. Tres. Exacto. Dios mío, estos querían emborrachar hasta los caballos. Pues, muy bien. Muchas gracias, señores. Pónganos en la barra, por favor. Mira nada más la señorita. Yo te sé ahí arriba en la una habitación. ¿Por qué me molestas tanto? Estás bien enfadosa, ¿eh? Ay, pues, si ya se supo que estuvieron hablando más allá del saludo, ¿yo qué? Pueblo de mitoteros. ¿Mitoteros? Pero bien que hablas igual que nosotros, ¿no? Ay, el coronel. Ah, qué suelo. Me voy a dormir. Que no descanses nada, mendiga. Ya vi que están apagando las luces, pero me preguntaba si... ¿Podría tomar un trago? No, no, no digo, sí. Sí, sí, no vamos a... ¿Sí o no? Sí, claro que sí, por supuesto. Whisky, como siempre. Sí, por favor, doble. Gracias. ¿Doble? Con mucho gusto. El primero. Ángeles, yo creo que tú y yo tenemos algunos asuntos pendientes de qué hablar, ¿no crees? ¿Ah, sí? Sí. Ay, perdóname, sí. Gracias. De nada. Quería preguntarte si... ¿tú estás sintiendo lo mismo que yo? Sí. ¿Pero hay que hablar de esto ahora? No. Es que no sé si es importante hablar primero o después.